Bueno, hoy estamos con el ganador de la camiseta de Reinaldo, la 8. ¿Cuál es tu nombre? Edu Latoche. Edu Latoche. Ante la pregunta, ¿ante qué equipo debutó Reinaldo en el calcio? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, en un partido que empataron 2-2 y Reinaldo entró en el segundo tiempo. ¿Y cómo te enteraste tú del concurso? Ah, vía su página web, también vía Twitter. Vi que Reinaldo estaba sorteando su camiseta y dije, ¿por qué no? Y para mi sorte, puede ganarlo. Me parece muy bien. Bueno, ¿qué le dirías a Reinaldo que ahora está medio complicado con la selección? Ah, bueno, yo creo que Reinaldo, si bien lo necesita en el Chievo, ahora también lo necesitamos en la selección. Y yo creo que él es fundamental, ¿no? Es una gran pieza en el medio campo y seguro con sus pases nosotros podemos hacer grandes cosas contra Colombia. Bueno, póntela, póntela. A ver, póntela. Sí te debe quedar, por supuesto, esa camiseta. La sudadita de Reinaldo Cruzado, la 8 del Chievo. Ahí está. Felicidades, Edu, entonces. Y bueno, están al tanto de otras sorpresas en la página de Reinaldo. Suerte.